En el área metropolitana continúa la incertidumbre para 78 familias vecinas del edificio Babilonia en el municipio de Itagüí que recibieron la orden de evacuar sus viviendas. En pocos minutos se reunirán con representantes de la alcaldía de esa localidad para expresar sus inquietudes y también recibir información sobre su futuro inmediato. Álvaro Coliad Pérez, buenas noches y qué dicen las familias. Así es linda, a las 7 y 4 de la noche estamos originando nuestra señal desde las afueras de la alcaldía municipal de Itagüí donde en pocos minutos iniciará la reunión convocada por la administración municipal con el objetivo de resolver inquietudes a todas estas familias que debieron evacuar sus viviendas ante el inminente riesgo de desalojo. Una de esas personas es doña Gloria Suárez, quien muy amablemente me acompaña a esta hora. Doña Gloria, bienvenida a este... bienvenida a Teleantequia Noticias. Y bueno, primero que todo, ¿qué inquietudes tienen ustedes al respecto? Bueno, la inquietud más grande en este momento es la falta de vigilancia de que nos hace falta ya que abandonamos las casas en un santiamén por el riesgo que corremos. Pero dejando todos los enseres, en el primer piso todo lo que es el trabajo, entonces como ya se están entrando a los lugares vecinos a robar y todo, esa es la preocupación más grande, que no hay vigilancia. Anoche pasó la hija mía por ahí, hoy en varias ocasiones he pasado yo también y no hay nadie vigilando los apartamentos y todavía aún continúan personas en otros apartamentos de ahí. Entonces, no sabemos quién roba y a qué horas. Entonces, esa es mi gran preocupación en el momento, ya que yo salí únicamente con tres mudas de ropa y eso mismo hizo cada uno de mis hijos. Entonces, eso y la ubicación, porque estamos desprotegidos totalmente. Doña Gloria, ya regreso con usted, no se me vaya, porque durante todo el día continuó el éxodo de familias y también de comerciantes, quienes siguieron sacando sus cosas de sus viviendas y de sus locales comerciales. Desde hace más de 10 años, Hernando Loaiza tiene este local comercial que le ha servido para sostener a su familia, el mismo que hoy está terminando de desocupar por la orden de evacuación. Sí, sí, por suerte subía a Fortuna y conseguí ahí un localcito. Apoya a los afectados del edificio Babilonia, pero aún no comprende en qué momento resultó involucrado en esta situación. ¿Qué problema? No es de nosotros, no es nuestro problema, de los demás, sí o no, pero mire usted dónde está uno. Entre algunos concejales de Itagüía hay inconformidad, porque en una reunión sostenida en julio de 2018, se acordó que tendrían información de primera mano de todo lo que sucedería en Babilonia, pero se están enterando por los medios de comunicación. Nosotros expresamos nuestra inconformidad porque no estábamos al tanto de las cosas como se habían acordado en una sesión el año pasado. Estas familias comerciantes y afectados por el caso Babilonia buscan soluciones inmediatas. A las 7 y 7 de la noche continuamos originando a las afueras de la Administración Municipal de Itagüí y me continúo acompañando Doña Gloria Suárez, una de las vecinas afectadas por el desalojo de Babilonia. Doña Gloria, ¿cuál es el llamado que le hacen a las autoridades? Bueno, el llamado que le hacemos a las autoridades es precisamente que nos presten vigilancia en todo el sector que está evacuado, ya que es muy oscura la zona, se le está prestando vigilancia al éxito por todos los lados y desde ahí hacia arriba miran, pero no es suficiente. Yo pienso que debían de haber acordonado desde este momento ya toda el área evacuada y no debe haber ingreso a nadie porque eso también genera que no sabemos quién está robando y quién no y no podemos quedar en la calle totalmente. Doña Gloria, muchas gracias y estas inquietudes que manifiesta Doña Gloria pues serán expuestas en pocos minutos en la reunión que sostendrán estas personas afectadas con el alcalde encargado Oscar Darío Muñoz. Mañana a partir de las 9 de la mañana en rueda de prensa serán expuestas a los medios de comunicación y por supuesto les llevaremos toda la completa información en nuestras emisiones de las 6 de la mañana, de las 7 de la noche y de las 11 de la noche. La información que se origina a esta hora de la noche desde Itagüí. Continúen ustedes con mucha más información en estudio. Muy buenas noches.